Siete domingos a San José para obtener la bendición deseada. Dios vuelve a manifestarse a San José en sus sueños por medio del ángel y le dice, Toma a Jesús y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque ya están muertos los que le buscaban para quitarle la vida. La vida de Jesús, José y María en Egipto fue protegida por la mirada de ángeles, y allí transcurren siete años, hasta cuando el ángel vuelve en sueños a decirle que tome al niño y a María para volver a Israel. Amados hermanos, caminemos siempre como San José, haciendo la voluntad de Dios, y pidámosle que nos acompañe en nuestro caminar, haciendo posible lo que parece imposible. Oración preparatoria Señor Dios mío, en quien creo y espero, y a quien amo sobre todas las cosas, entre la multitud de mis pecados me confundo, y con sincero arrepentimiento os pido perdón y clemencia. Me pesa de haberos ofendido, y propongo con vuestra divina gracia nunca más volver a ofenderos. Tened piedad de mí, Señor, escuchad a mis ruegos, y no permitáis que yo me separe de vos. Y vos, bondadoso San José, interceded por mí, para que Jesús perdone mis pecados, y derrame sobre mi alma los tesoros de su santa gracia, para que yo pueda hacer con fruto los siete domingos en vuestra honra y bien de mi alma. Acordaos, mi dulce protector, que ninguno de los que han implorado vuestro auxilio ha quedado sin consuelo. Animado de esta confianza, vengo a vuestra presencia en este domingo, suplicándoos la gracia que necesito y que espero conseguir por tu intercesión de Jesús y de María Santísima. Amén. Sexto domingo San José experimenta una terrible angustia al regresar a su Nazaret por miedo a Arkelao, pero también una gran alegría al regresar con Jesús y María de Egipto a Nazaret, gracias a la confianza que el ángel le había dado en sus sueños. Oh, ángel de la tierra, glorioso San José, que pudiste admirar al Rey de los cielos sometido a tus más mínimos mandatos, aunque la alegría de traerles de Egipto se turbó por el temor a Arkelao, sin embargo, viviste dichoso en Nazaret con Jesús y María, gracias a que el ángel te manifestó la protección de Dios y sus cuidados. Por este dolor y este gozo, te suplicamos, oh San José, que intercedas por nosotros, para que vivamos en el camino de la vida sin temores, solamente confiados en la gracia y el amor de un Dios todopoderoso, que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Si estamos en constante comunicación con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, viviremos con nuestro hogar y en familia, sin temores, sin miedos, y confiados de la intercesión de San José y de nuestra bella Reina del Cielo. Sin embargo, en el camino de nuestra vida se presentan miles de obstáculos que nos hacen sentir temor y miedo. Por eso, invoquemos a San José para que sea Él quien interceda ante su Hijo Jesucristo por nuestras angustias, nuestros problemas y necesidades. Hablemos con Él y pongamos en sus manos nuestras intenciones. Ofrezcamos con amor estos siete padres nuestros por los méritos del Patriarca San José. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh Dios, que por vuestra inefable providencia os dignasteis escoger al bienaventurado San José para esposo de vuestra Madre Santísima. Os pedimos que nos concedáis la gracia de que venerándolo aquí en la tierra como protector, merezcamos tenerlo en el cielo como nuestro intercesor. Vos que vivís y reináis por todos los siglos de los siglos. Amén. Oh San José, casto guardián de Jesús y de la Virgen María, ruega por nosotros. Oh San José, casto guardián de Jesús y de la Virgen María, intercede por nosotros. Oh San José, casto guardián de Jesús y de la Virgen María, alcánzanos las bendiciones deseadas. Amén. Déjanos tus intenciones para orar por ti, regálanos tu like, suscríbete si no lo has hecho y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!